Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Fichaje de lujo en Pumas. Ya no lo quieren y regresaría por sorpresa al club. Pumas es uno de los mejores exportadores de jugadores tanto a nivel local como en selección. Sin embargo, con excepción del mercado de fichajes pasado, el cuadro auriazul ha vendido de manera obligatoria a sus mejores estrellas, debido a que el equipo pasaba por una severa crisis financiera que afortunadamente hoy ya no existe. El equipo universitario piensa sacudirse el polvo de un espantoso torneo y seguir adelante en el clausura 2023. Es por ello que un ex de Pumas podría regresar al club luego de no triunfar con actual equipo. La sorpresa radica en la calidad del futbolista y en lo que podría aportar a una de las zonas más cuestionadas del torneo, el ataque. Estamos hablando de Carlos González, delantero paraguayo que no le ha ido muy bien en Toluca. El equipo de Ignacio Ambriz le buscaría acomodo en el siguiente mercado de fichajes antes de que sea demasiado tarde. Por ello Pumas podría aprovechar la situación de los diablos rojos para traerlo a un óptimo precio. ¿Cuánto tendría que desembolsar Pumas por González? Luego de valer 5 millones de euros en Tigres, Carlos González se habría devaluado esta temporada en 3 millones de euros con el Toluca. Y ante la estrepitosa baja del valor del paraguayo, Toluca aceptaría sin ningún problema el costo actual de González, por lo que la directiva podría tener a un delantero de calidad en dicha cantidad. Por otro lado, el deportivo Toluca ya se prepara para recibir a Juárez el domingo en la reclasificación. Luego de tener un día de descanso y tras el triunfo del pasado domingo ante Querétaro, los diablos rojos del deportivo Toluca volvieron motivados y con optimismo a las sesiones de entrenamiento en Metepec, en esta ocasión en preparación para recibir el próximo domingo a los bravos de Ciudad Juárez, en partido de reclasificación. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz tuvo un trabajo regenerativo para el grupo que jugó más minutos en el duelo ante Gallos. El resto hizo fútbol ante la sub-20, se efectuaron dos tiempos de 30 minutos cada uno. Como se mencionó anteriormente, los que jugaron más minutos ante Querétaro hicieron un trabajo regenerativo, con el fin de que este miércoles trabajen todos a la par tratando de llegar lo mejor posible al partido del próximo domingo. Mañana la práctica está programada para iniciar a las 10 horas, también en las instalaciones de Metepec. Por último, los bravos de Juárez evitan los complejos de inferioridad ante un Toluca que perfila favorito dentro del repechaje. Por ello, sin titubeos, lanzan una advertencia desde la frontera norte del país. Trataremos de ser un equipo intenso dentro del campo, hay que dejar nuestro arco en cero. Nosotros debemos manejar los tiempos del partido, tenemos con que lastimarlos y obviamente apoyar desde donde toque cada uno, expresó el mediocampista argentino Matías García luego del entrenamiento. FC Juárez logró su lugar en la reclasificación con 19 unidades, 8 menos que su rival Toluca, razón por la que disputarán su pase a los cuartos de final en casa de los Diablos Rojos. Sobre el cotejo del próximo domingo, el Caco García también dijo con mucha seguridad. Nos sentimos muy cómodos en ese estadio Nemesio 10 y es una gran oportunidad de seguir repitiendo lo que hemos hecho durante el torneo. Estamos muy entusiasmados con este partido. Es un gran juego y no podemos regalar nada, dijo en entrevista.